Hola Youtube, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World En esta ocasión la película de la cual hablaremos es Mi Villano Favorito 2 Gru ha dejado la vida de supervillano que llevaba para dedicarse a cuidar y educar a sus tres hijas Hasta que una organización ultra secreta dedicada a combatir el mal lo recluta Y con ayuda de la gente Lucy deberá atrapar al villano que quiere apoderarse del mundo El guión no es nada novedoso, se basa mucho en el aspecto sentimental de la hija menor que quiere tener una mamá Y sobre todo en Gru que ha tenido problemas en el amor y está temeroso de salir con alguna mujer Y la película deja un poco de lado el aspecto de espionaje y de descubrimiento del villano El tipo de chistes son muy simples, tratando de causar risa con golpes entre personajes Cosa que sucede a cada momento de la película Hay un desarrollo en personajes como Gru y Lucy y mínimamente de las niñas Si conocemos gustos y necesidades pero no hay gran evolución en personajes secundarios En cuanto a los minions si tienen un papel que ayuda a la historia y no solamente sirven de pretexto cómico La animación es lo mejor de toda la película Realmente ya se pueden hacer grandes cosas con la nueva tecnología Y aquí podemos disfrutar de colores saturados muy llamativos, buenas texturas y formas Y al combinar esto con un gran diseño de arte tenemos un aspecto visual muy atractivo Ropa, ambiente, escenarios y más También hay varias secuencias que hacen parecer que estamos viendo un videojuego Y otras en las que se hacen movimientos de cámara tipo películas de acción En cuanto a la música se incluyen melodías originales que ambientan muy bien cada tipo de escena Y además se incluyen canciones conocidas de artistas modernos El doblaje no fue tan bueno en esta ocasión Faltó más dicción en los actores porque hay varias frases que no se entienden Así que si tú vas a ver la película esperando un gran mensaje o moraleja Un guión novedoso O si quieres ver mucha acción de parte de las niñas O una secuela cercanamente buena como la primera película No será así Pero si quieres una película que puede llegar a ser entretenida para los niños Más que nada por chistes simples como golpes, sonidos, fluidos Y no tanto por su historia de la búsqueda de una pareja y madre Que podría interesar más a los niños no tan pequeños pues de a verla También si te gustan los minions la verdad que tienen varios momentos Y con esto llegamos al final del video de esta ocasión Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video Pasarte por los canales en los cuales participo, deja algún comentario Te recuerdo que puedes pasar a la página www.yubersags.com Para que veas más videos de más compañeros También pásate por el canal de YouTube de Ubersags Y visita las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook Y con eso me despido Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World ¡Gracias! 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 ¡Gracias!